Alemania es un país lleno de lugares impresionantes con sus curiosidades y datos interesantes. Te contamos 30 que seguro no conoces, como los centímetros de ancho de la calle más estrecha del mundo. La palabra Alemania tiene su raíz en el latín y viene de la palabra Alamanes, que es el término que usaban para referirse a las gentes que vivían en la zona de la actual Alemania, los romanos. ¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I? Poco a poco la palabra fue usándose para referirse a toda la región hasta usarse para hablar del país. Ellos la llaman Deutschland, deriva del alemán antiguo Deustix, o de variantes del proto-germánico con significado del pueblo. En Bremen, una de las ciudades más bonitas de Alemania, hay curiosidades que encontrarás paseando por sus calles. Cerca del ayuntamiento podrás encontrar una divertida estatua con un perro, un gato, un burro y un gallo. Esto se debe al famoso cuento de los hermanos Grimm, los músicos de Bremen, que era una pandilla de animales que tocaban y cantaban, de la que además también se hizo una serie televisiva llamada Los Trotamúsicos. Alemania tiene más de 83 millones de habitantes, es el 19º país del mundo más poblado y se encuentra en el puesto 62 de países más grandes. Esta montaña es el punto más alto de Alemania, con 2.962 metros sobre el nivel del mar, lo que le convierte en un mirador espectacular de por sí. Si te atreves, puedes llegar a la cumbre en teleférico. Chicos, qué aventura. El país ha tenido 6 capitales, la actual es Berlín. Las otras 5 fueron Akisgrán, Ratisbona, Frankfurt & Main, Nuremberg y Bonn. Este muro dividió la ciudad y el país durante casi 30 años, pero se construyó en solo una noche, la del 12 al 13 de agosto de 1961. Al principio era una simple alambrada de 160 kilómetros, pero más tarde se empezó a construir un muro, que con los años se fue mejorando. El muro tenía múltiples puntos en los que se podía atravesar. El llamado punto de control Charlie era el más famoso, tanto que la caseta de guardia hoy se exhibe en un museo. Aún se pueden encontrar tramos del muro por la ciudad, incluso algunos son usados como galería de arte para pintores. Algo que te puede sorprender de Alemania es que al entrar en una casa por educación hay que descalzarse. Esto se hace ya sea tu propia casa o si vas de visita a casa de otra persona o incluso si solo vas a entrar un momento. Incluso, si sabes que no te van a desaparecer, algunos dejan los zapatos por fuera de la puerta de entrada. De hecho, cuando hay fiestas encontrarás montañas de zapatos de todos los invitados. Los mercados de navidad que en Alemania montan en gran cantidad de pueblos y ciudades son preciosos, pero el de la ciudad de Dresde es el más grande de todos. En este mercado puedes encontrar artesanías, cerámica, velas o juguetes hechos a mano y probar productos locales como el Stollen, un tipo de bizcocho, la sidra caliente y el Ramleck, un pan local relleno en sus 230 puestos navideños. Si te gusta viajar a toda velocidad a Alemania, te va a encantar. Gran parte de los tramos de las autopistas alemanas no tienen límite de velocidad, así que es frecuente ver coches a toda pastilla por las carreteras, sobrepasando los 200 km por hora. El Museo Pergamón de Berlín es el museo más visitado de Alemania. Situado en la isla de los museos, en la capital alemana y fundado en 1930, contiene una gran colección de antigüedades clásicas, así como obras de arte y otros objetos culturales. Es visitado por más de 700.000 personas al año. La Catedral de Ulm es la iglesia más alta del mundo y es que este templo religioso cuenta con 161 metros y medio de altura. Aunque la alegría no les va a durar mucho, porque se espera que la ya conocidísima Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona supere esta altura, si es que algún día la terminan. La ciudad de Hamburgo está asentada en una unión de varios ríos, por esto cuenta con cientos de canales atravesados por más de 2.500 puentes. Estos son más de los que tienen las ciudades de Londres, Ámsterdam y Venecia juntas. La Puerta de Brandenburgo es el monumento más famoso de toda Alemania. De hecho, es el símbolo de Berlín, la capital alemana. Se encuentra ubicada a la entrada de la antigua Berlín y fue durante mucho tiempo el símbolo de la división de esta ciudad. Alemania es uno de los mayores productores de automóviles del mundo. Además, tiene la sede de algunas de las marcas de automóviles más prestigiosas como Volkswagen, Mercedes, Audi y BMW. En este país puedes visitar el museo de Mercedes-Benz y el de Porsche, entre otros, donde podrás ver sus modelos más antiguos y los más avanzados y nuevos, con todos los avances de hoy en día. A mí la ciencia me encanta. Si eres un amante de los castillos, Alemania te va a encantar. A lo largo de su territorio hay más de 2.100 castillos. El más famoso de todos es el castillo de Neus-Wanstein, aunque hay otros preciosos como el de Eltz o el de Heidelberg. Uno de los lugares más visitados y que más llama la atención de Alemania es la Selva Negra. Esta zona cercana a Francia está repleta de colinas y bosques densos de grandes árboles. De hecho, este es el alledo más grande de toda Europa. Tienes nuestro vídeo de este lugar en la descripción. En Alemania hay más de 1.500 cervecerías que producen alrededor de 6.000 cervezas diferentes, cada una con un perfil y aroma diferente. La cerveza alemana cuenta con 30 museos dedicados a su elaboración e historia. Durante el Oktoberfest, el Festival de la Cerveza, se consumen más de 6 millones de litros de esta bebida. De hecho, se trata del festival de cerveza más grande del mundo. Y aunque se llame Oktoberfest, se celebra en septiembre. La Catedral de Colonia es el monumento más visitado de Alemania. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco debido a su impresionante belleza de estilo gótico. Esta catedral es la más grande de Alemania y además es la segunda de estilo gótico más grande del mundo. En ella hay un enorme sarcófago dorado del siglo XIII, que según cuenta la leyenda, guarda los restos de los tres reyes magos. Este interesante edificio atrae entre 6 y 7 millones de visitantes al año. ¿Recordáis el famoso cuento El flautista de Amelín? En él se narra la historia de un flautista que ayuda al pueblo llevándose una plaga de ratas y más tarde regresó para llevarse a los niños al no recibir su pago por terminar con la plaga. ¡Ay, qué pena! ¡Pobrecico, pobrecico! Pues hoy en día este cuento es recreado por los habitantes de Amelín y puedes verlo en la plaza de la iglesia entre los meses de mayo y septiembre, dos días a la semana. Alemania cuenta con casi mil variedades de salchichas. La cerveza es su bebida pero el plato estrella son las salchichas, especialmente el currywurst. Se calcula que cada año en Alemania se consumen 800 millones de currywurst. Incluso hay un museo dedicado a estas salchichas en Berlín. Las leyes alemanas sobre el alcohol no son muy prohibitivas, de hecho a los 14 años ya puedes beber cerveza o vino en compañía de un adulto. Y aunque desde 2007 está prohibido fumar en los lugares públicos, beber sigue siendo legal en plena calle y hasta en el transporte público, a diferencia de España, por ejemplo. ¡Es muy injusto! Si quieres disfrutar de la naturaleza, Alemania es tu país. Un tercio del territorio alemán está cubierto por bosques y zonas boscosas. Alemania es un paraíso para los amantes de la naturaleza, del aire libre y del senderismo. En su extenso territorio podrás encontrar hasta 15 parques nacionales diferentes. Durante la Segunda Guerra Mundial, el jarabe para hacer la Coca-Cola fue difícil de encontrar en Alemania, dado que el gobierno estadounidense prohibió a las multinacionales comerciar con Alemania. Así que los alemanes decidieron crear una nueva bebida que se pudiera producir con las máquinas que tenían. De este modo crearon el famoso refresco de naranja, también conocido como Fanta. ¿Cuál te gusta más? Déjanos un comentario. Aunque las hamburguesas son uno de los platos típicos de Estados Unidos, éstas en realidad se crearon en Alemania. Tengo hambre. Si eres un gran fan de estos círculos de carne picada entre panes y quieres visitar el lugar donde se crearon, más concretamente tendrás que viajar a la ciudad de la que además sacaron su nombre, Hamburgo. En Alemania se han rodado películas muy conocidas. Entre ellas, Capitán América Civil War. En cierto momento hay una gran reunión de superhéroes que termina mal. Esta fue grabada en el aeropuerto Leipzig Halle, en Sajonia. También la película El pianista fue rodada en Alemania. Viejos barracones soviéticos fueron usados para recrear la ciudad en ruinas. También se rodó en un hospital abandonado del ejército de Belitz. Precisamente el mismo hospital donde Hitler había estado durante la Primera Guerra Mundial. El Tierpark Berlín es el zoológico más grande de Europa. Si quieres ir, te llevará un día entero verlo. Es enorme. Ocupa una superficie de aproximadamente 160 hectáreas. Aquí los visitantes pueden conocer la fauna de seis continentes y ver unos 8.000 animales de unas 650 especies distintas. Los alemanes son famosos por lo rigurosos que son en todo lo que hacen. De hecho, en cuanto a grandes aeropuertos, son solo superados por Japón. El aeropuerto de Múnich tiene la fama ganada de ser el segundo gran aeropuerto más puntual del mundo. En Alemania existe una ruta muy especial en la que conocerás palacios, castillos medievales, ciudades históricas, pueblos de cuento y paisajes increíbles. Este viaje de 400 kilómetros es llamado la Ruta Romántica y es perfecto para hacerlo en coche. ¡Qué bonito es el amor! Una de las paradas obligatorias es Rotenburg, uno de los pueblos más bonitos de Alemania por su ambiente medieval. Sus casas de colores con entramado de madera, calles de piedra y la muralla que los rodea. Puedes conocer este y el resto de pueblos más bonitos de Alemania en la descripción. Ketlinburg es la ciudad con mayor cantidad de esas casas que tanto nos gustan con entramado de madera de Alemania, más de 1.300. ¡Ay, qué bonito, por favor! Aquí les encantan las casas alineadas y bien cuidadas, pues para ellos son un testimonio del orgullo cívico y el bienestar urbano de antaño. En la ciudad de Reutlingen encontrarás la calle más estrecha del mundo. Aunque ya sabemos que hay muchos pueblos y ciudades que presumen de tener la calle más estrecha del mundo. Esta se llama Spreuer of Strabe y mide 31 centímetros en su parte más estrecha. Yo creo que no he visto una tan estrecha nunca. ¡Suscríbete al canal!